Ok, Smith & Wesson, modelo 686, 357 Magnum, este que está aquí 357 Magnum, 686 versus el 629 clásico de 44 Magnum de Remington, de Smith & Wesson Ok Nuevamente, el 626, Smith & Wesson 626, 44 Magnum de Remington Ustrec, 42 Magnum de Remington, 481 Magnum de Remington, 784 loco Gran least, 42 no, 329, 494, alegú� 240, 488 de ancestors, 254 glace de montaje 686, 357 Magnum, versus 629, 44 Magnum, Smith & Wesson, Smith & Wesson. Ok, y el Colt Anaconda 44 Magnum de Remington. Tenemos el caballo de Colt. Colt, an Enhandler, a caballo. Colt. Modelo Anaconda. Modelo Anaconda. Y por curiosidad ir a practicar con él, probarlo. Y descubrí algo interesante en el Colt Anaconda 44 Magnum. Además de su calidad y de lo bien hecho que está construido, es exactamente un Smith & Wesson. Igual de construido, la misma calidad, o sea, el mismo material de acero, Stein Steel Inox, inoxidable puro, inoxidable por dentro y por fuera. Cada pieza y cada tornillo y cada tapa es hecha por dentro y por fuera en Stein Steel Inox puro. El barril, el barril, el barril, que es el cañón y cada recámara del cilindro es completa por dentro y por fuera hecha en acero Stein Steel. Ok. Al igual que el Smith & Wesson. El Smith & Wesson también es hecha en, o sea, son hechos en acero inox y inox, el mismo acero de Colt. Inox, inoxidable por dentro y por fuera. Ok. Hermosos revolver, así que, saludos. Pr frågor, y translations y 1964 pueden des El Barril, el barril. Un pequeño pequeño pequeño. Lo bueno de hacer humbloter cuando encontré, el barril cuando encontré.